Pues estamos con los de tú a tú y estamos con los de tú a tú en elecciones municipales y bueno, van pasando por aquí todos los candidatos, van contándonos un poco sus experiencias, lo que traen, lo que aportan y hoy tenemos con nosotros a Jesús Rodríguez Galván Mon Muy buenas, gracias por acercarte a los estudios de Telemedina Bueno, a vosotros, creo que es una oportunidad que se nos da a los candidatos de expresar en estas cámaras tuyas los deseos y las inquietudes que tenemos para trabajar por nuestro pueblo ¿Estás más cómodo en estas cámaras que en el Pleno? Bueno, el Pleno siempre ha habido como un miedo arsénico a lo primero y luego, pues bueno, afortunadamente siempre he tenido el respaldo de un gran portavoz como era Germán y en su día dijimos, ¿para qué vamos a hablar los dos? No sé a que diga uno blanco y el otro diga blanquísimo Él confió en mí, yo confié en él y te digo que afortunadamente era buen portavoz, igual que ahora Julián Entonces, bueno, yo pertenezco al grupo de gobierno y creo, creíamos que era surdo pues hablar uno y el otro Entonces, bueno, pues además siempre hay una junta de portavoces antes del Pleno Yo estoy contento y además estoy alegre de la experiencia que yo he recibido Qué ganas tenías de no contestarme las preguntas y a mí era muy fácil ¿Dónde estás más cómodo? ¿Con las cámaras de televisión o en el Pleno? No hay ninguna comodidad ni incomodidad Puede ser algún día que haya estado en el Pleno más incómodo y puedo estar hoy, por ejemplo, más incómodo que algún día en el Pleno no sé, hoy no sé por qué Bueno, pues vamos a entrar ¿Cuál es tu motivo para presentarte? ¿Qué motivos tienes para volver a presentarte? Pues mira, uno muy grande Muy grande que seguramente que mis compañeros de candidaturas que hay, puede ser la misma pero yo, es que es una ilusión que yo tengo por trabajar por mi pueblo que ese es el motivo más grande que tengo de presentarme candidato en Medina del Campo la ilusión que tengo por trabajar por Medina ¿Qué ha cambiado? Yo a Mon le conocí hace cuatro años cuando se presentaba por una formación y ahora se vuelve a presentar ¿En qué ha cambiado Mon con estos cuatro años en el Ayuntamiento? Evidentemente, se cogen tablas se coge mucha experiencia de los errores se aprende muchísimo y como no como no, somos humanos y hemos aprendido porque hemos cometido errores el que diga que es perfecto no es humano entonces, yo he cambiado en edad, evidentemente pero te digo, en tablas he visto la profesionalidad y la humanidad que pueda haber en el Ayuntamiento y por eso te digo que hay mucha ilusión la que tengo con esa experiencia y esos errores que les quiero bueno, por depurar pues trabajar para y por Medina bueno, evidentemente se va cambiando muchísimo muchísimo como no, te digo que la experiencia es un grado importante que te va a dar la vida creemos que lo sabemos todo cuando tenemos 40 años y la capacidad de aprendizaje humana es infinita y yo todavía me queda mucho que aprender pero tú crees que has mejorado en estos cuatro años la vida de los medinenses es decir, tú ahora cuando acabe esta legislatura tú puedes decir yo en estos cuatro años he mejorado la vida de mis vecinos sí, sí y además rotundamente cómo no yo estoy satisfecho de los cuatro años que he trabajado para Medina la calidad de vida de los medinenses claro que sí es decir, que en esta vida todo se mejora todo se va mejorando entre comillas entiéndeme no quiero que haya gente que hace 10 años estaba trabajando y ahora mismo esté metido en los 2.727 parados que hay en Medina no entro en ese debate de que la vida se va mejorando evidentemente hace 50-40 años la calidad de vida que teníamos los ciudadanos de España los medinenses no es la misma de ahora ahora llega la gente se pone su aire acondicionado la televisión y yo he sido partícipe por mi entrega de esa calidad de vida que hemos tenido los medinenses ¿tú estás satisfecho con los cuatro años de gobierno? evidentemente claro que sí si no te digo rotundamente yo con la edad que tengo con lo que me avala una empresa 34 años que he estado trabajando en una empresa volvería a mi empresa de hecho si el pueblo no me elige para representar otra vez otros cuatro años yo tengo ya mi carta preparada para el 14 o el 15 de junio que sería la investidura de volver a trabajar esta empresa que te digo que he estado 34 años mucho tiene que decir la empresa y mucho tiene que decir el trabajador que ha estado 34 años entonces yo te digo que sí que estoy muy contento con mi labor en las áreas que yo he tenido y luego como no hemos tenido muchísimos percance muchísimos avatares de la vida cuando yo entré en el ayuntamiento entramos creo que los 11 de los 10 mejor dicho los 9 del grupo de gobierno entramos con muchas porque tanto mis compañeros del partido socialista pues entraban con miedo me tenían miedo a mí y a otras personas que entraron conmigo yo también entré entre comillas ahí entre tablas de que no podía es decir que yo creo que el trabajo nuestro se ha empezado a reflejar de dos años para atrás y el mío casi casi de un año para atrás es decir que la soltura que podía tener yo hace tres años no la tengo ahora por unas condiciones que bueno que no las quiero ni hablar de ellas pero sí que nos marcaron a todos a las nueve personas que estábamos en el grupo de gobierno y evidentemente la oposición y luego la oposición que teníamos en casa que eran los de Izquierda Unida porque había muchísimos movimientos de sentido común que es el que tiene que trabajar el político el sentido común y no lo hacíamos porque estaban los dos de Izquierda Unida que no nos dejaban hacer esos temas ¿tú crees que te has ganado tu sueldo? tú puedes ahora mirar a la cámara y decirle a los ciudadanos señores hasta el último euro que me ha pagado este ayuntamiento he demostrado que lo valgo mire Jesús Ramón Rodríguez Galván ha estado en todos en todos los eventos municipales le daba igual una manifestación temas taurinos temas deportivos temas religiosos y luego estaba en todos los temas que la gente no ve de ayuntamiento comisiones plenos reuniones y ahí no percibía ni un duro ni un céntimo de euro en mis retribuciones eran puras y duras 1830 euros que recibo por mi dedicación exclusiva los 365 días al año es decir que me lo he ganado con creces es más yo invito como he dicho mil veces que debíamos de entrar los ciudadanos en política local como si fuese una comunidad de vecinos porque encima tenemos la ventaja de que el que entra en el ayuntamiento tiene los que han estado están y estarán que son los profesionales yo no tengo que tener las competencias del secretario o del jefe de policía municipal pero la responsabilidad política que tiene un político le he tenido 24 horas al día y a Jesús Ramón Rodríguez de Albán le daba igual trabajar a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche ahí me han visto y gracias a ustedes que tienen estas cámaras de televisión se la ha visto a Jesús Ramón te digo me daba igual en una manifestación para intereses de Medina que una semana santa que también son intereses de Medina porque digo que ahora mismo Medina del Campo me consta que es de las ciudades más importantes turísticamente que tiene Castilla y León porque me he informado y hay muchísima gente que viene a Medina del Campo turísticamente la historia y luego he sido concejal de deportes o soy concejal de deportes y no le digo la vía tan importante que es el deporte para una localidad como Medina la cantidad de gente que viene ayer hemos estado en una prueba cerca de 800 personas y han venido se han quedado a comer pero hace 15 días ha habido una prueba deportiva también y ha ocupado todas las cámaras de Medina del Campo es decir que la pregunta me decía rotundamente ¿me he ganado el sueldo? sí sin ningún objetivo mi objetivo era cumplir ese juramento que yo hice en su día y de verdad y estar a gusto yo cuando llegaba a casa digo pues hoy me han dado de verdad bien porque he ido he venido para acá ayer sin ir más lejos he estado en una prueba deportiva por la mañana y por la tarde he ido a acompañar y alentar a mi equipo de fútbol de mi pueblo hay una cosa que a Jesús Ramón se le recrimina mucho que es que le cuesta saber escuchar le cuesta saber escuchar y el carácter que tiene estos carácteres apasionados que para muchas cosas son válidas yo no sé si para la política ha sido su mayor hándicat el propio carácter bueno saber escuchar yo no soy perfecto digo yo tengo muchísimos defectos pero bueno saber escuchar a lo mejor porque mi carácter no dejaba hablar el tiempo me ha dado la lección de que escuchar es un don más que hablar por la boca muere el pez toda la vida y me encanta escuchar porque te enseñan muchísimo la gente que habla que habla con propiedad y con sentido común porque hay mucha gente que habla se cree que habla bien y lo único que tiene son diarreas verbales entonces el carácter mío también se depura con la verdad por desgracia mi madre me parió con ese carácter y por desgracia digo que ese carácter me ha dado más de un berrinche en mi vida pero también mi carácter me ha puesto aquí yo ahora mismo políticamente hay muchas veces que digo estás trastornado o que valiente eres y te digo por valiente porque la vida hay que tener decisiones también te decía hace un rato que que la prueba deportiva que ha habido un domingo yo tenía muchos informes en contra de la policía municipal que no se cambia de un sábado a un domingo que no que no se puede porque tenemos los mercadillos porque tenemos no sé qué y ayer el jefe de la policía y el segundo de la policía me dijo mon enhorabuena que esto ha sido un éxito entonces hay muchas veces que ese carácter te tiene que impulsar para decidirte un tema que que los cambios son complicados para cambiar que voy a meter la pata bueno pues si hay que meterla si metes la pata y luego tienes que rectificar también rectificar el de sabios y yo también he rectificado muchas veces y bueno y desde aquí lo único que me queda de mi carácter pues si he molestado y he ofendido a alguien pues que me disculpe de verdad lo digo de corazón porque a la vez de que me considero con mucho carácter también me considero una persona noble mon hay algo que tú tendrás que hacer autocrítica porque de las tres parcelas que tú tienes una es festejos creo que nadie duda de la evolución de los propios ancianos que parece que nos fijamos mucho ahí en deportes más allá de que la gente pueda valorar o no has estado en todos pero hay una que habéis hecho aguas tendrás que reconocer que has hecho aguas que es participación ciudadana que no le has dado todo lo que debería de tener esa concejalía mira todo es mejorable en festejos también estoy contento porque se ha hecho una seguridad importantísima para los encierros con el vallado nuevo deporte también es mejorable pues porque ha habido muchos problemas en la infraestructura ya no valoro lo que es la prueba deportiva sino valoro pues las infraestructuras que tenemos en el ayuntamiento de Medina de Campo o en el pueblo de Medina que cuando nosotros tomamos posesión estaban pues dejadas de la mano de Dios la piscina cubierta las instalaciones de los deportivos como Barriento y Pablo Cáceres y ya no te digo las instalaciones de pádel que eran nuevas que se abría la puerta para adentro eso vamos está prohibido está prohibido no es que en todos los locales públicos bueno tema es que pero me has hecho hincapié en una concejalía sí fíjate la concejalía es la única concejalía la única área que puede haber que no tiene partida presupuestaria para para acometer esas pequeñas obras de participación ciudadana pero fíjate el producto estrella que tiene participación ciudadana es el 0,10 0 euros ha costado y es importantísimo tener ese ese teléfono del 0,10 para cualquier vecino de Medina o de las pedanías que tenemos gobernador o rodilana pues llame al ayuntamiento oiga mire que tiene una baldosa un cable que se ha caído una rama 40.000 pequeñeces que había y al mismo día o a las 24 horas se acometían con 0 euros en participación ciudadana se dio luz a todos los pasos de peatones de la arteria principal de Medina en participación ciudadana se ha dado se ha comunicado lo que es una vía de tránsito para peatones de mucho paseo que es el carril bici las naves que separaban el carril bici al casco urbano se pusieron seis focos se ha unido el carril bici a la altura del hospital que había doble carril bici se han hecho infinidad de temas pequeños con el consentimiento de mis compañeros de urbanismo se han remodelado tres o cuatro fuentes que eran pues un estanque de agua sucia se han hecho unas jardineras un pequeño jardín creo que para mí para mí hay muy importante como en un domicilio como en una empresa como la empresa que usted dirige pues que esté decorada que sea atractiva que tenga limpieza eso es lo que yo quiero para mi pueblo y a lo mejor la concejalía de participación ciudadana es la primera que tiene que estar ahí velando que las jardineras tengan flores que esté limpio es que las competencias nos hemos equivocado muchas veces porque la concejalía de participación ciudadana era nueva no existía y por eso no existía ni un céntimo para acometer le digo esas pequeñas obras por eso el 010 se creó y eran los empleados del ayuntamiento los peones los que acometían esas obras que me dice usted que podemos yo no lo lo suspendo yo doy un 5 o un 6 a participación ciudadana Mon te has presentado por el Partido Popular en las anteriores elecciones te presentaste por candidatura independiente y estas elecciones más por unidad regionalista ¿no te parece que la gente no quiere oír tantas siglas tanto ¿cómo le explicamos a la gente todos esos movimientos de partido? y se te ha olvidado te has olvidado de una fíjate si es una pregunta que puede ir en contra mía acuérdate que yo me presenté también por una candidatura independiente en mi dinero en el campo iba de número 2 y salió el número 1 ah es verdad por era por la pie sí no era pie no era UPM eso cuatro cuatro mira se me había olvidado eso me dice las inquietudes que yo tengo para trabajar por mi pueblo me he ido en todas con mucha honradez y mucha humildad y sobre todo mis manos limpias en todos los lados en el partido popular fui con Alianza Popular y el partido popular bueno era lo que yo vivía en mi casa ¿pero qué te pasa no eres un hombre de partido no cuajas en un partido no de partido no a lo mejor no soy un hombre de una disciplina que lo que diga el capitán va a misa cuando no tiene razón porque a las pruebas me remite últimamente cómo está todo revuelto pero todos porque Izquierda Unida se ha cambiado de siglas el partido socialista hace cuatro años tuvo una una movida guapa el partido popular no te digo nada la que tiene entonces yo mi conciencia está tranquila y ante todo mi enfoque mi mira es trabajar por Medina es como digo pues un vehículo el motor y todos los intresijos del vehículo son los que tengo a lo mejor tengo que cambiar siempre o alguna vez de carrocería que es lo de menos porque sigo siendo el mismo y sí que es verdad es verdad que me hubiese gustado ser leal y fiel a unas siglas por cierto como he sido en esta legislatura he sido leal y fiel a un convenio o a un pacto que yo hice con mis socios ¿estás satisfecho de haber de acabar una legislatura manteniendo muy satisfecho el pacto? muy satisfecho porque la gente en la calle ¿qué puede haber esto, lo otro, no sé qué? digo sí puede haber pactos de uno, de dos de siete pero lo complicado lo complicado es llegar a la altura que estamos de esta legislatura y haber sido fiel con ocho personas que ocho personas que tienen cada una un gusto y unas manías y yo tengo mis gustos y mis manías yo he tenido que aguantar a ocho personas sus manías y sus gustos y sus ideales y a mí me han tenido que aguantar las ocho personas pero creo que a todos nos ha movido Medina, Medina, Medina ¿me entiendes? entonces como te digo que la virtud no está en el término medio pues a lo mejor decía algún compañero mío de corporación esto y el otro esto y digo ¿por qué no vamos a llegar al medio y va a ser lo mejor para todos y lo mejor para donde? porque el objetivo yo te he oído decir creo que todos venimos con el mismo objetivo de trabajar y que sea lo mejor para nuestro pueblo claro, el problema está en quien aporte soluciones y quien no yo no le dudo a ninguna candidatura que tenga las mejores intenciones está claro otra cosa es que los ciudadanos y lo estoy repitiendo en todas las entrevistas todo el mundo que se presenta tiene intención de que Medina vaya mejor hay gente que tiene ideas y hay gente que no aporta nada que lo único que viene es con buenas intenciones claro pero yo creo que la gente tiene que apostar por el que traiga ideas que le guste pero primero que traiga ideas y luego que los ciudadanos le gusten las ideas que traen pero voy a seguir porque luego entraremos en las ideas que aporta Moncon Unidad Generalista ha sido llave estos cuatro años ¿cuántas veces has acercado a pasear la llave durante estos cuatro años? nunca ¿la has puesto encima de la mesa? a lo primero la pusieron yo no la puse nunca yo me he dicho me has tachado como temperamental me has tachado con muchos errores pero soy noble y leal leal fíjate lo que te acabo de decir es verdad somos humanos y nos equivocamos muchas veces yo me he equivocado en mi vida personal profesional y política también te digo te decía antes de los errores se aprende y seguro que voy a cometer errores eso es lo triste de que los humanos les hemos cometido les cometemos y les vamos a cometer yo lo reconozco que tengo que cometer errores si no no sería humano sería una máquina entonces yo nunca he sacado nunca y de verdad mis ocho compañeros o los diez compañeros porque hay dos compañeros que ya no están y fíjate por dónde yo tenía buen feeling con ellos dos personas que venían de Izquierda Unida y he tenido muy buen feeling con ellos dos con las dos personas que ya no están que nadie más que nadie porque ahí está la vida sigue pero y si la he sacado ha sido sin querer es más he tenido compañeras compañeras que el tema taurino era un tabú que no lo no lo que era un tema emocional que no lo que no lo vivían que incluso las he visto llorar por el tema y no te preocupes que lo que tengas tú que venir a temas taurinos lo hago yo lo miro lo tuyo y a lo mejor ellos han hecho otros temas también pero sí que es verdad que hay mucha diferencia de las ideas políticas de una gran formación como es el PSOE o una formación modesta pequeña como la que yo he estado en la que estoy y en la que puedo estar entonces pero sí que hay una palabra muy importante en la vida que es respeto respeto a unas personas que van con un único objetivo que es trabajar como hemos hecho todos trabajar por los intereses de Medina ¿Qué resultado sería parte aceptable en estas elecciones? porque estarás preparado para volver al trabajo empezando para volverte a tu trabajo te lo he dicho antes hasta para tener un resultado ¿tú crees que estarías satisfecho volviendo que los ciudadanos te volvieran a dar representación municipal? ¿sería algo que te que te daría por satisfecho? pues hombre sí porque habría habido un número dado de ciudadanos que habrían vuelto a confiar en mí yo soy consciente que de los 768 votos que me votaron no me van a votar vamos si me votan la mitad fíjate lo que te estoy diciendo el día que oí en las cámaras me doy por satisfecho ya me buscaré otros tantos ¿pero por qué no te van a votar? porque les has defraudado no hombre porque yo soy consciente de que de que de los 768 votos muchos votos vinieron por porque estaban descontentos con el partido popular muchísimos ahora habrá descontentos también del partido popular o del partido socialista puede o de otro partido puede puede pero que que el voto se puede cambiar perfectamente entonces fíjate tú yo no sé tú estadísticamente a lo mejor está más puesto que yo pero con 500 y pico votos se puede se puede sacar una representación con el 5% de la votación de la votación bueno pues yo la pregunta que me has dicho todo el mundo quiere más ¿no? yo sí que me gustaría porque llevo un número 2 que me encanta y una chica preparadísima siente mucho también los colores que sentimos que siento yo de mi pueblo entonces y el número 3 el número 4 y el número 24 pero yo sé que el número 24 imposible porque hay 21 personas no solo en el ayuntamiento ¿no? pero de verdad que y te digo que estamos todo el mundo está preparado para estar en el ayuntamiento porque es su responsabilidad política que es que encima tenemos los que nos tienen que asesorar el secretario el interventor toda esa gente nos asesora pero la pregunta volviendo a la pregunta pues bueno pues uno dos tres no lo sé no lo sé Javier es muy complicado es muy difícil pero que el pueblo de Medina sepa que que Jesús Ramón se ha entregado siempre ha sido honesto honrado humilde aunque la gente piense lo contrario ¿no? ¿crees que alguien ha querido jugar con tu honradez durante este tiempo? sí, hombre por favor que ha hecho cosas para jugar con tu honradez mire yo en navidades me puedes llamar mira mira sí porque afortunadamente hemos compartido hasta los mismos colores mira Javier yo en enero tenía la confirmación de unas siglas y por los motivos que sean me han utilizado entonces bueno pues yo pues tuve que hacer mis movimientos para hacer una candidatura me han dejado unas siglas que me gustan encima democracia la palabra democracia es muy bonita y muy grande y regionalista bueno somos españoles entonces bueno pues democracia es regionalista de Castilla y León pues dije bueno yo dije a la gente que me acompaña oye ¿qué os parece eso? pues bien ¿no? porque las siglas también dicen mucho pero sí que me he sentido olido y herido de pues de esa gestión que hicieron cuando una ¿no crees que va a dudar la gente ahora al unirte a otras siglas va a tener la gente una duda ¿cómo me dices que te llamas ahora? que puede dar lugar a equívocos bueno ya haré mi campaña y haré mi puerta a puerta para decir Jesús Ramón Rodríguez Galván es el candidato de democracia regionalista no de uno ni otro ni el otro porque con tanto partido que hay que me parece que ahora me cuesta que hay ocho partidos fíjese usted hay dos partidos que me parece que llevan el apellido igual ¿o no? sí sí parece que sí pues tendremos que a partir del 8 de mayo pues mentalizar a la gente que el partido con esas siglas que luego lo más importante es el interior de ese partido los que componemos ese partido las personas que componemos ese partido esas siglas bueno pues entonces yo tendré tendremos que vender los 24 o más gente que nos acompañan pues que detrás de esas siglas vamos las personas que vivimos y que compramos el pan en Medina del Campo hablamos de cosas que le importan a los ciudadanos porque hemos hablado mucho de de Montt pero ahora los ciudadanos tenemos las cámaras y los ciudadanos van a decir bien cuéntanos que nos que por qué voy a votarte a ver qué estás preparando qué programa electoral cuáles son las líneas primero de qué manera estáis preparando el programa electoral mira lo primero es el trabajo trabajando esa es la palabra el programa electoral trabajando hemos visitado bueno yo te voy a contar una anécdota que he vivido en nueve barrios de Medina en nueve viviendas de Medina en distintos puntos de Medina algo conozco Medina eso no lo he dudado porque conozco fíjese o fíjate perdona yo vivo ahora en las afueras de Medina de un lado viví en las afueras de otro viví en las afueras de otro he vivido en el centro en nueve viviendas de Medina es decir que algo conozco Medina y me gusta pasear mucho y paseo mucho por el casco urbano y sé donde hay un bache donde hay un bordillo roto donde está una papelera dada la vuelta es decir que algo algo no te digo que entero o todo pero sí algo sé de Medina de campo entonces te decía el programa nuestro se ha hecho con sentido común con mucha ilusión y sobre todo con mucho trabajo con sentido común porque no queremos vender humo pero cuáles son los pilares fundamentales los pilares pues es un poco la continuidad que hemos tenido el grupo de gobierno a mí me ha servido mucho asistir a todas las comisiones de todas las áreas yo me daba igual yo me daba igual asistir a la de benestar social a la de juventud y turismo a la de hacienda a la de urbanismo me daba a la de personal yo tenía que asistir a todas a todas y como te decía antes yo no cobraba de ninguna pero sí que me ha servido en todas entonces yo sé lo que hace falta la continuidad que puede haber en nuestro pueblo se han hecho las cosas muy bien muy bien yo no voy a repetir lo que han dicho o están diciendo mis socios de grupo de gobierno ¿me entiendes? porque no quiero recalcar ni pisar a nadie pero ha habido muchas cosas que han hecho el partido de grupo de gobierno que han sido cosas también mías ¿cómo no? Tú apoyarás por ejemplo hay cosas que yo estoy hablando porque es importante y a lo mejor recalco mucho esto porque es importante para las siguientes decisiones y quizás lo recalco muchas veces pero para mí es importante a la hora de definir un presupuesto durante estos cuatro años yo lo recalco no se han subido ni impuestos ni tasas si alguien toma esa decisión estaríamos hablando más o menos del mismo presupuesto que hay ahora mismo puede haber una variación pero estaríamos hablando del mismo presupuesto el endeudamiento se ha bajado entonces hay dos decisiones que me gustaría que Mon me va a confirmar aquí si Mon tiene responsabilidad de gobierno ¿se mantendrá esa política de impuestos? ¿de no subir los impuestos a los ciudadanos? evidentemente te digo rotundamente que sí y más te digo a lo mejor había que ver darle una vuelta a la presión fiscal que podemos tener porque a lo mejor a lo mejor en algún área se puede se puede hasta incluso bajar los impuestos me vas a decir que va a haber menor dinero de ingreso pero a lo mejor se pueden recortar de distintos sitios gastos le parece poco lo que se ha recortado o el ahorro se puede ahorrar más perfectamente no me parece poco te estoy diciendo que he sido yo el culpable porque he estado ahí y porque he dado mi voto ¿me entiendes? pero ¿por qué no? ¿por qué no se puede dar otro paso adelante para recortar un poco un poco más? porque fíjese a lo mejor hay partidas o impuestos que se pueden bajar un 1% y va a repercutir a todo el pueblo de Medina o a parte del pueblo de Medina política de endeudamiento ¿es partidario de seguir reduciendo el endeudamiento o de pedir crédito? mire hay veces que paso está en las entidades financieras o las entidades bancarias para que las necesidades que uno puede pues vaya a los bancos a pedir ayuda ¿quién no ha pedido ayuda a un banco? yo personalmente cuando compré mi vivienda me fui al banco a pedir un crédito ¿por qué Medina del Campo si está en lo legal no puede pedir un crédito para hacer una obra? claro pero también se podría haber pedido durante estos cuatro años y sin embargo se ha decidido lo que quiero hablar es de política en estos cuatro años se ha decidido rebajar la deuda se ha rebajado la deuda pues no está en 6.700.000 y estaba casi en 17 17 millones de euros se ha bajado a 6.700 los medinenses de 690 a 310 si no me equivoco en las cifras ha bajado un medinense debe dar a 310 y antes de 10 cuando ustedes entran en el gobierno 690 eso es un tipo de política si usted va a seguir con ese tipo de política significa que más o menos el presupuesto va a ver parecido al que tenemos ahora con ese presupuesto ahora mismo suponiendo que y me lo creo que usted la política que va a seguir es esta que es la pregunta entonces ¿cuáles son las líneas con ese dinero que va a quedar más o menos de inversiones? ¿cuáles son las líneas a seguir con ese dinero? ¿qué es lo que Mon ha dicho? con este dinero de inversiones nuestras prioridades van a ser ¿qué prioridades? sobre todo ser ciudadano de Medina hay que atender tantas y tantas necesidades que tiene Medina que se está atendiendo en el estar social a mí me gusta porque digo solo se vive una vez en la vida pues tener calidad de vida también mire o mira soy concejal de deportes el deporte da una calidad de vida increíble la cantidad de gente que hace deporte en Medina del Campo tenemos unas infraestructuras ya antiguas bueno pues a lo mejor hay que hacer una inversión y pedir un crédito para hacer algo deportivamente mejorar las instalaciones o hacer alguna nueva por ejemplo eso hay que verlo yo ahora mismo no me puedo decirte rotundamente que voy a hacer esto o voy a hacer lo otro porque ante todo te he dicho yo tengo mis técnicos yo me sentaré un día con el interventor le diré vamos a ver ¿qué puedo hacer? ¿qué infraestructura nueva puedo hacer aquí? para que el pueblo de Medina practique este deporte y esté a gusto ¿pero qué te han demandado los medinenses? algo concreto los deportistas ¿qué te han demandado que por falta de recursos o porque no era el momento no has hecho? dime algo concreto más que me lo han demandado y lo he visto pues una una instalación nueva multifuncional es decir un pabellón nuevo para Medina del Campo tenemos dos pabellones uno barrientos se han hecho 40.000 obras yo creo que está condenado entre palabras entre comillas a un deporte que nos está dando alegrías y nos está representando a nivel nacional que es el patín y las escuelas deportivas que hay allí infinidad de críos tenemos un centro escolar que que va a hacer allí sus prácticas y luego Pablo Cáceres que tiene 35 años se ha quedado soleto ya no entonces yo si tengo mis terrenos y mi sitio pero me tiene que asesorar el interventor si me puedo gastar uno medio diez o ninguno para un nuevo pabellón para Medina del Campo porque tenemos un campo de fútbol que es donde juega la medinense bien hay que mantenerle el campo de Diego Carvajosa que costó seiscientos ciento dos euros ciento doce mil euros ciento doce mil bueno ciento cien millones de pesetas seiscientos doce mil euros para la gente que porque como hemos hablado en pesetas y en euros cuando nos han interesado cuando había que echar a uno el perro hablábamos en pesetas para que eso no hace más pero el campo de césped artificial costó seiscientos doce mil euros con mala ejecución de hecho estamos pendientes de hacer una ahora mismo un de un dinero que nos ha otorgado la justicia que teníamos ahí de ellos pues levantar el césped para que quede bien yo te digo que soy una persona de deporte partiendo de la base que mi mi pasión es el mundo de los toros pero soy una persona de deporte bueno pues te digo la calidad de vida que da a Medina del Campo el deporte pues hace falta para nosotros hace falta una instalación nueva y luego pues te digo hay deportes que no tienen no tienen las instalaciones como el circuito de motos pero el circuito de motos no cuesta dinero tenemos los terrenos y son movimientos de tierra que se hacen allí se han hecho se han traído campeonatos estando de concejal se han traído campeonatos de Castilla y León de motocross ¿me entiendes? y es verdad que ha habido un problema por la policía municipal con su razón de que se invadía el carril bici entonces el sitio no era adecuado pero se han hecho competiciones yo he estado con la gente de motocross yo tengo el sitio para hacer motocross y no cuesta un céntimo entre comillas se va a mover con palas incluso con ellos con el dinero de ellos van a contratar unas palas para mover hacer los resaltes los altos y punto entonces claro que hacen falta muchas cosas pero te estás encasillando un poco con dos temas con deporte y con festejos pero aquí esto es mucho más amplio bueno pues a lo mejor me he encasillado porque es mi pasión hoy tenemos que hablar también de otros temas que le preocupan al ciudadano tendremos que hablar pues si desde la formación de MON se le piensa dar continuidad al plan de vivienda porque me imagino que lo estarán esperando las personas que estén ahora las 85 familias que están con una vivienda al plan de empleo me imagino que hay emprendedores quiero decir todas esas políticas MON va a defender para que esas políticas continúen habrá a cambiar a otras eso es lo que quiere escuchar la gente si si el partido de Jesús Ramón Rodríguez de Albán va a dar continuidad a eso porque cree que se están haciendo bien es decir que nosotros tenemos también en el programa que vamos a hacer viviendas hacerlas si 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 porque tenemos terreno el ayuntamiento tiene pero como va a hacer las viviendas desde de protección civil financiadas no de protección civil no existe bueno llámalo como quieras de protección pública de antiguamente era protección civil a lo mejor antiguamente vale tú me has entendido antiguamente eran de protección oficial de protección oficial eran de protección oficial no pero mucho más antiguo era de protección civil por lo visto yo he visto placas hay que protección civil no nos entendemos pero claro eso para hacerlas un ayuntamiento lo tiene que hacer con algo que se está desterrando en todos los municipios que es empresas municipales de vivienda las empresas municipales de vivienda han sido un agujero tremendo en casi todos los ayuntamientos usted cree que hay que hacer en Medina del Campo una empresa municipal de vivienda pero si es que no es que yo quiera hacer te digo hay que sentarse que si le estamos diciendo si, si, si yo te digo que esto el movimiento es vida ahora mismo hay que mover Medina Medina ha quedado estamos pagando la herencia de muchos años pues se ha estado pagando yo cuando entraba en una ciudad como Medina del Campo y veía 15 o 20 grúas digo aquí hay algo ahora mismo en Medina no hay ni una grúa entonces que no hay nada entonces yo te digo en Medina del Campo necesitan se necesitan viviendas si yo tengo el terreno porque es del ayuntamiento se negociará con empresas para que sean lo más fáciles de hacer y más fáciles y menos costosas que sean para dar facilidades a la gente me hablabas de empresas pero digo va a crear Jesús Ramón Rodríguez Galván la empresa municipal de la vivienda que no tiene que porque sea municipal si es mejor que sea municipal de acuerdo y si tiene que ser una empresa exterior no quiero porque creo que hay que mimar lo que tenemos pero si es una empresa particular de Medina que lo hace pues fenomenal si todos vamos a ver el objetivo que sea lo mejor para el pueblo de Medina lo mejor y para el ciudadano me estabas diciendo yo tengo una continuidad de lo que hemos estado haciendo cuatro años estoy contento con lo que se ha hecho y me siento culpable de lo que se ha hecho era una pieza más culpable o orgulloso no sé si culpable es bueno culpable y orgulloso culpable entre comillas entre comillas culpable pues he sido culpable de que se han hecho las cosas también de lo que se ha hecho mal que también hemos hecho cosas que hemos hecho un poco de agua pero bueno si quieres lo hablamos si no lo pasamos pero no hemos venido para hablar de todo ante todo ante todo yo lo que quiero es dar continuidad a lo que hay y mantener y mantener lo que tenemos si te sirve en empresas a mí me duelen me ha dolido que se hayan ido empresas como se han ido y grandes entonces vamos a mantener ahora mismo aquí hay empresas importantes estamos nutriendo a una cadena de supermercados que puede ser la número uno de España entonces hay tres empresas tres que estamos trabajando prácticamente el 100% para esa empresa me consta de que hay una empresa que que quiere un una ayuda del ayuntamiento porque tiene un problema todos los días entonces Jesús Ramón se va a volver a sentar con esa empresa se va a sentar con la parte implicada de la junta o de la diputación para llegar a un acuerdo para ver si podemos solucionar ese tema y dar facilidades dar facilidades a toda la empresa que hay y luego dar muchas facilidades a las empresas que quieran venir a Medina porque lo decimos Medina está en tabla geográficamente en un sitio muy importante entonces vamos a dar facilidades luego ya verás como nos encontramos con temas pues como estamos diciendo urbanísticos pues a lo mejor ¿qué solución le da al arquitecto? me ha venido de frente ¿qué solución le das al arquitecto? que llevamos durante nueve años padeciéndose problema parece que ser por temas de deficiencia del personal bueno yo creo que el arquitecto es una persona que tiene su plaza aquí y hay que hablar con ella es una persona que ¿no habéis hablado con ella durante estos años? ¿o crees que el Partido Popular no ha hablado con ella durante los años que ha estado? pues no yo te voy a decir una cosa que creo que habré cruzado con el arquitecto en cuatro años cinco o seis veces la palabra es más si un día le pedí una cosa y no me lo hizo y me tuve que ir fuera a hacerlo a una persona exterior porque era un tema de seguridad de valla me tenía que hacer un informe y no la dio la gana pero tampoco pude hacer el expediente cualquiera que esté escuchando esto dirá ¿entonces qué pintan ustedes? pues pintamos muchas responsabilidades políticas pero pintamos que tenemos muchas limitaciones muchas limitaciones muchas limitaciones porque hay muchos sindicatos y el juzgado está enfrente del ayuntamiento y es dar dos pasos porque a lo mejor crees que vas por el buen camino y no ves que no puedes por eso es decir los funcionarios es complicadísimo y yo a esta señora yo creo que ante todo si yo tuviese otra responsabilidad y si la tengo ahora mismo voy a hablar con ella cordialmente y cortesmente una señora que viene a llevarse un dinero de Medina del Campo que yo me consta que no se gasta ni una naranja en Medina del Campo ni una naranja ni papel higiénico ni una pasta de dientes como hacen muchos funcionarios vienen a Medina se llevan su sueldo y se van fuera de Medina del Campo y esto es una cadena una cadena muy importante porque le digo el ejemplo la bicicleta es muy importante el sillir y el manillar y las ruedas pero la cadena también ¿cree que hay funcionarios que no están comprometidos con Medina del Campo? muchísimos muchísimos pero eso no es que no lo diga yo es que se ve vienen aparcan fuera de zona azul porque también les cuesta aparcan fuera de zona azul hacen su trabajo bien o mal o regular que para eso está el político también para para alentar o el jefe de sección o el jefe de sección que puede ser compañero del que venga en el mismo coche y no cumple y no están comprometidos con Medina del Campo no están comprometidos con Medina del Campo bueno nos queda poco tiempo y como tendremos otra entrevista para hablar más a fondo del programa electoral cuando ya le presentéis me gustaría que para acabar hablemos un poco de la candidatura quien te acompaña como les has buscado se han ofrecido ellos porque se han ofrecido porque me imagino que en el caso tuyo varía mucho es decir no se han ofrecido por ideología política porque realmente no me creo ahora mismo que alguien diga hombre como vas con las siglas de democracia regionalista pues voy a ir contigo porque es justamente lo que pienso yo porque me imagino que además muchas de las personas que iban contigo pensaban que iban a ir con otras siglas con lo cual ha sido un poco no sé de cómo llamarles sin intentar ofender pues de creer en mon más de amigos más de no sé de otra fórmula la disciplina de partido que yo he tenido con las otras siglas que tenía no existía y ahora tampoco no hay una disciplina de partido es que no somos afiliados pero cómo se ha buscado a la gente he buscado a la gente porque yo me considero una persona de Medina me considero una persona abierta y bueno tengo mi gente entonces cuando oye te compromete vienes conmigo ante todo el trabajar por Medina ante todo todo el mundo que viene conmigo y ha venido el objetivo era trabajar por Medina no nos importa como son vecinos lo que pasa en Rubío o en Campillo o en Pozaldez pero ante todo es por Medina yo no me fue difícil hacer la otra candidatura y ahora tampoco ha habido de todos ha habido gente que viene y me dice oye te creo en ti te veo una persona transparente y quiero ir contigo y ha habido personas que han dicho ¿por qué no me acompañas? ¿qué alegría me acabas de dar? porque nadie de los partidos grandes me ha venido y me ha dicho oye tu humildad o tu personalidad o ser ya solamente vecina de Medina del campo no me lo ha dicho ningún partido grande y tú me abres esas puertas de trabajar con esa candidatura entonces aquí cabemos todos en mi candidatura no en mi candidatura en la candidatura de esas siglas que casi casi es lo de menos y desde aquí estoy agradecido a la dirección del partido que me hayan confiado y hayan dicho tira para adelante con estas ¿tú crees que a la candidatura anterior la has decepcionado? ni mucho menos de hecho el presidente o el secretario o el dueño de la candidatura me lo ha agradecido públicamente repetidamente y yo a él también lo que pasa que te hablaba antes de la bicicleta pues se pincha en la rueda pues se fastidió aquí ha pasado se le ha pinchado algo o nos han pinchado algo y el feeling que podíamos tener con esa candidatura que estaba formada el bloque estaba formado para representar esas siglas que a mí me han dicho luego 20 digo no yo no voy a defraudar a mí 23 personas que yo ya me he comprometido y se han comprometido conmigo si nuestro objetivo es trabajar por y para Medina con unas siglas o con otras trabajar para Medina y gastarnos aquí nuestros dineros nuestra ropa aquí aquí y el gasto diario que podemos hacer ser socio de la gimnástica medinense ser socio del Sarabris ir a bañarnos bajar eso es una continuidad es una cadena que mueve la economía del pueblo ya no le digo si me voy a comprar un mueble que valga mil euros o dos mil o soy partícipe de una gran empresa como puede haber aquí en Medina MADE o MADE fíjense no quería hablar de nombres pero se ha tenido que ir mucha gente de Medina entonces ante todo lo que queremos es conservar lo que tenemos y mejorarlo lo que tenemos Jesús Ramón Rodríguez Galván Mon porque llevo mucho tiempo te conozco desde que pegábamos patadas juntos desde que sentíamos los colores pegábamos patadas juntos a un balón y hemos rodado como los malos toreros por muchos campos de fútbol y de fútbol sala la siguiente será con tu programa muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes les dejamos con el de tú a tú volveremos la semana que viene con más actualidad y le dejamos con el resto de la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!